¡Suscríbete al canal! Fíjate que el tatuado de la tía empieza desde las tetas para abajo No se le da la cara No, entonces, ahora tiene espinalizas, ¿no? De la mano de la mano Lo veremos todos, cabrón De la mano de la mano dice Dario, ¿es necesario cargarse en la fórmula? Dario, ¿es necesario cargarse en la fórmula? No ¡Adiós! 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 Aquí estoy режado Voce Jéjate Vea, 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 vea tio No, cabrón ¿Qué hace? Oye, ¿por qué coño? Yo me podía pegarle de un barranco Bien Bien ¡Bien! Yo soy unos putos troncos de tío, hermano Si murió todo yo Hay un coñido ¡Dios! Me hace toda la matosa otra vez, cabrón ¿Desde casa? Estaba atropellada, cabrón Quiero que me saliera un pico de sangre Jajaja Ya, ya Gracias a que antes tuvimos que reiniciar ya en el Coaster 2V Había de por si Un segundo Así que ni dos más Ahí te puedo guardar Cuidado esta el coñado Me metieron partidos Vale, mate, mate El de la torreta estaba vivo, cabrón El de la torreta mata todo rápido El de la torreta mata todo rápido No, troncos de tío, hermano Darío, que pasa tío Que fui a cubrirme y esta ganado delante mía Y no me dejo a cubrirme A mí que nunca nos vamos a pasar esto Ya, tío No, 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 vengas para acá Aquí primero alpaca que apuntó En los alpaca que hay en pelado Mira, mi hermano ha destruido el coñado A ver las clases de conducción de Darío Qué hacen? Qué hacen, Nao? Ahí está la bengala en el asiento Que es mi coñado Hay que darle al de la torreta, cabrón, yo lo mate ya, vale, vale, buenísima, este vale lo menos posible a los coches, cabrón, que le está dando al coche, cabrón, que está ardiendo, mía, ya, 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 me ajarme, me estás jodiendo, la tomás por culo, la tomás por culo, la tomás por culo. No, no, ya está ahí. Ya no, no, ya no, no, Bolo! Ya llevó la moto, pa' cubrir. si a ver a ver a ver si te he comido no me caí a ver ya yo soy la polla vale ya viene la puto tomada ante las torretas ante las torretas bien señores vamos a hacer un caldo es un caldo ya ya ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias a ver! hei hei así vamos a ir a viajar mira y mira mira que esta prometo que hubiera que te quedes un coño que te quedes un coño disculpa, tu eres como lo dijo, que serio oye pero fue a la montaña cabrón que retrasado cabrón reconozco que muy bien no comí la curva no comí de invierno no comí de invierno el coño estaría perfecto la subida de montaña por eso estás coño mío aquí a ver que hacemos después si no toqué el lóbulo con la cartera mi madre y mano descargando en su vida contra los carabalos para bien mueve hombre si estabas tú delante como que no me has dado dispararse ahora no sabes conducir y te metes delante y la tienes toda la verdad bien vamos a destruir el camión bien muy bien muy bien que no se sabe nada es que somos unos trozos tío la misión más fácil no la pasábamos bien no 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 Gracias por ver el video.